Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Siempre me da gusto poder intercambiar con docentes de escuelas normales algunas ideas. En este caso, la conferencia está preparada sobre el tema de la necesidad de entender que la profesión docente que aprendimos durante mucho tiempo, la que aprendimos hace 10 años, se necesita transformar. Y se necesita transformar porque hay muchos cambios que están demandando, cambios intrínsecos a la realidad educativa que están demandando una docencia diferente. Y esto implica, de alguna manera, también pensar, entonces, las escuelas formadoras de profesores, hacia dónde debemos transitar. Partiría de una cuestión que es obvia. La estructura de la formación docente inicial es una estructura muy antigua. Las escuelas normales tenemos más de 100 años de existencia. No digo como una escuela en particular, sino la idea de formar profesores en una escuela normal viene prácticamente de fines del siglo XIX a nivel mundial. Y tiene una estructura muy clara. Se forma en un campo pedagógico, más un campo disciplinar, más una práctica docente real. Y este es un plus que las escuelas normales tienen, al cual no podemos renunciar. Hoy necesitamos incorporar temas emergentes, como el uso de tecnologías. Pero, finalmente, lo que no hemos resuelto en las escuelas normales es qué profesional formamos o qué sujeto formamos. ¿Formamos un profesional de la docencia o formamos un practicum de la docencia? Yo diría que, lamentablemente, llevamos en el país muchos años pensando en el practicum, no en el profesional. Esto es, si alguien sabe hacer una planeación didáctica, sabe alguna habilidad docente, pero no es un profesional del trabajo docente. Y yo pienso que las escuelas normales fueron creadas para concebir profesionales de la docencia. Y, en general, yo lo que veo en los planes de estudio es una carencia de análisis de los temas nodales de la profesión y del quehacer docente. ¿Qué es lo que primero quiero decir? ¿Por qué es difícil modelar la profesión docente? Ya que, de repente, nos dicen que hagamos comparaciones internacionales, este gobierno no tanto y qué bueno, pero, de todas formas, yo me permití hacer algunas comparaciones internacionales. En Finlandia, los docentes gozan de una confianza social sobre sus conocimientos y habilidades logradas en la formación inicial. Vean, esto, lo que Finlandia hace es decir, yo apuesto a la formación inicial y si alguien tiene el título de profesor, muy merecido lo tiene y merece una confianza. Y, entonces, es una profesión atractiva, se le da autonomía profesional, cosa que los docentes mexicanos, honestamente, hemos perdido. Yo me preocupa mucho cuando los docentes me dicen es que qué quiere la SEP que hagamos. La SEP no debería de querer qué hiciéramos. La SEP lo más que podría proponer es qué aprendizajes tendríamos que lograr con los estudiantes. El cómo lograr esos aprendizajes es nuestro reto. Es como si un médico dijera qué quiere el Seguro Social que haga cuando tengo que hacer una cirugía de corazón. No, no, si tengo que hacer una cirugía de corazón, el responsable de hacerla soy yo. No es la institución. Solo ocho universidades en Finlandia, claro, es un país mucho más chiquito que México, solo ocho universidades ofrecen esta formación en programas que van de cinco a siete años. En Singapur, Singapur sigue bastante el modelo de Finlandia en términos de apostar a la formación, pero con una diferencia. El Estado garantiza que si yo tuve la formación docente, el Estado me da empleo. Por una razón, me formó como profesor. Y entonces, desde el principio, desde que está en formación, el alumno es considerado funcionario del Estado. En Estados Unidos hay dos tendencias y yo pienso que esa es la que privó en la Reforma 2013. Hay una tendencia de un autor que después voy a retomar, Chulman, en donde se sostiene mucho la autonomía profesional. Y en eso ustedes pueden decir, se parece a Finlandia. Y además, se sostiene que un docente debe de estar bien formado en un campo de conocimientos. En este sentido, Chulman dice, es una profesión ilustrada. Sin embargo, las investigaciones, porque ya ve que son, de todo hacen investigación, dicen o muestran que una buena formación no garantiza que se logren lo que ellos llaman estándares de docencia. Y entonces, han acudido a la segunda opción, que es la que se aplicó en México en 2013. Dado que la formación no garantiza esto, entonces, que se apliquen exámenes a los postulantes y los que califiquen bien en el examen, con independencia de qué profesión hayan estudiado, son contratados como docentes. Pero existen los dos modelos, coexisten los dos modelos. Y en América Latina, yo creo que estamos en un gran problema, México entre ellos, no consideramos al docente como un profesional, lo consideramos como un empleado. ¿Y cuál es el problema? Que si yo lo considero como un empleado, oiga, yo lo empleo a usted para hacer esto, estas son sus responsabilidades, usted me rinde cuentas de esto. Entonces, no le concedo al profesor y pienso que las escuelas formadoras inicial de docentes no hacemos énfasis en que, a ver, joven o jovencita que te estás formando, te estás formando como profesional y tú vas a tomar decisiones, decisiones que van a ir más allá de tu planeación, decisiones que van a ir más allá de todo lo que te podamos enseñar, porque cada situación educativa es única y tú vas a tener que ser responsable de esas decisiones que hayas tomado. Entonces, nosotros no estamos formando un profesional del aprendizaje y de la formación, yo pienso que esa es la tarea de este profesional, algunos dicen una profesión de Estado, honestamente desde Sociología de las Profesiones a mí no me gusta ese concepto. La comunidad internacional discute tres temas, los temas que discute en este momento es qué se entiende por profesión docente y yo entiendo que esta es una reflexión que ahorita está en el seno de las escuelas normales y del Congreso que se está convocando, qué papel tiene la práctica en la formación y el tercer tema que yo pienso que para las normales en este momento es muy vital, cómo reestructurar contenidos pedagógicos y disciplinares en los planes de estudio. En el plano nacional el debate que tenemos en este momento y yo creo que qué bueno que tengamos el debate aunque qué lástima que el tercero constitucional no lo quiera reconocer porque en el proyecto de tercero constitucional contradictoriamente se dice que el Ejecutivo fijará los planes de estudio de la educación normal aunque en un transitorio dice que las escuelas normales podrán revisar estos planes acorde al contexto donde se encuentran. Es una misma contradicción que indica que no está muy bien pulido el proyecto que se está presentando. En sentido estricto si las escuelas normales son instituciones de educación superior y si hay diferencias sustantivas entre una normal rural el objetivo de una normal rural de una normal urbana de una intercultural de una de educación especial etcétera 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 o sea si hay diferencias la escuela normal tendría que tener un corazón de contenido muy claro un núcleo de contenido muy claro pero también una capacidad de adecuar el plan de estudios de acuerdo a su contexto y no va a pasar nada por favor compañeros no va a pasar nada en México tenemos cuantos planes de estudio de arquitectura en las universidades y los edificios en estricto sentido no se nos caen y sabemos que una universidad forma un arquitecto con esta orientación y otra universidad forma un arquitecto con otra orientación por ejemplo hay universidades que forman arquitectos para arquitectura monumental la iberoamericana por ejemplo y hay universidades que forman arquitectos de lo que llaman arquitectura popular pero los dos saben hacer cálculo de estructuras los dos saben hacer diseño entonces así tendríamos que decir la profesión docente tiene este núcleo de saberes pero este profesor rural o este profesor de una escuela secundaria tiene estos conocimientos específicos de lo que se está formando temas del debate de la formación docente esta es una parte conceptual pero no me la quise saltar y no me la quise saltar porque yo pienso que es algo de lo que nos hace falta en el terreno voy a presentar cuatro posiciones voy a empezar con la de Schulman también la podría denominar la posición sajona en donde Schulman autor estadounidense donde Schulman plantea que la docencia profesión ilustrada tiene que estar centrada en la capacidad de manejar conocimientos y la clave está entonces en el manejo de contenidos específicos y estrategias pedagógicas que interactúen en la mente del docente propone tres tipos de conocimiento conocimiento de la materia pero dice hay que saber más que lo que el currículo propone conocimientos pedagógicos generales y conocimiento pedagógico del contenido el concepto en inglés que utiliza es knowledge y quiero enfatizarlo porque epistémicamente significa diferente al que de la siguiente corriente de Tardif y Gautier que utiliza una corriente francófona no muy estudiada en nuestro país hay que reconocerla este en donde el concepto que utilizan es savoir saber y entre conocer y saber hay una diferencia epistémica muy significativa muy relevante ¿por qué? porque nosotros podemos decir esta persona conoce cuando decimos esta persona es un sabio estamos refiriéndonos también a un manejo de la cultura y yo pienso que el término francés tiene un concepto muy importante aquí que tradicionalmente estamos buscando en los profesores y es que seamos entes de cultura entonces saber es conocer comprender y saber hacer y menciona Tardif cuatro tipos de saberes de la ciencia de la educación y dice estos son los conocimientos profesionales disciplinarios de la materia que enseñan no es nada nuevo o sea es lo mismo curriculares el saber producido para ver cómo va a ser enseñado en las escuelas lo que otro autor Chevalar llama transposición didáctica pero el último que me parece a mí muy relevante es saberes experienciales y los saberes experienciales los va desarrollando el estudiante de la escuela normal desde que va a su clase de observación y los va desarrollando en cada uno de los años que va haciendo prácticas escolares entonces estos saberes toda la vida los desarrollamos yo ayer estaba con mis estudiantes de didáctica en la facultad y yo seguía desarrollando mis saberes experienciales porque nunca acabamos de aprender de lo que la experiencia nos va permitiendo reconocer y la formación no se problematiza por reconocer hábitos emociones intuición maneras de hacer maneras de ser opiniones sobre la personalidad de otras personas sentido común etcétera también en el pensamiento francófono probablemente sea más conocido por nosotros por su libro 10 competencias básicas para la docencia perrenú perrenú en realidad apoyó la reforma educativa de suiza y construyó el concepto de competencias como forma para actuar eficazmente en una situación pero habla perrenú habla de competencias de referencia y de competencias inventario el libro 10 competencias básicas de la educación está construido sobre lo que él denomina competencias de referencia pero se olvidó cuando se aborda todo el tema todas estas otras que él llama inventario en donde lo que busca de alguna manera es concretar niveles máximos de dominio de la información conocimientos más disposiciones debemos reconocer en perrenú una cosa que lograr una competencia significa movilizar conocimientos y precisamente los exámenes a gran escala a lo que apuntan es al recuerdo y uso de la información no a su movilización no puedo dejar de mencionar por otra parte en América Latina a Paulo Freire esto está tomado de su libro Pedagogía de la Autonomía y él habla de saberes necesarios para la práctica educativa cercanos al estudiante desde el enfoque ético político y social fíjense como en América Latina aparecen conceptos que no aparecen en los países desarrollados porque hablar de un enfoque ético es hablar que yo asumo compromisos profesionales con mis estudiantes hablar de un enfoque político es que yo asumo una realidad que es muy diferente en cada escuela en cada circunstancia en cada contexto y social obviamente la otra cuestión Freire dice los docentes somos ciudadanos y si somos ciudadanos debemos comportarnos como ciudadanos porque somos el modelo de ciudadanía que el estudiante va a ir desarrollando no hay docencia sin licencia me parece genial esta expresión esto es no hay docencia sin la posibilidad de extraer lo mejor que tiene cada educando no fíjense que no habla de lograr los aprendizajes porque en realidad cada uno de nosotros tiene procesos de desarrollo individuales no los podemos homologar y entonces es extraer eso mejor que tiene el educando respeto a los saberes de los educandos a su identidad cultural rigurosidad científica criticidad ética y tener una conciencia de que nunca acabamos esto es nunca acabamos de aprender a ser docentes toda nuestra vida seguimos aprendiendo ayer me hacía una reflexión uno de mis alumnos y me decía es que creo que usted ya tiene 50 años de docente y yo le decía si tengo 50 años siendo docente pero tengo que seguir aprendiendo a ser como se trabaja como docente y les decía una cosa muy clara y no piensen que como trabajo ahorita con ustedes trabajaba yo hace 50 años o sea yo pienso que eso es muy importante en la vida docente enseñar exige rigor científico investigación respeto a saberes autonomía de los educandos provocar creatividad en los educandos con participación y reflexión crítica sobre la práctica si quisiera resumirlo en términos de cómo lo veo yo esta ya es una idea mía de cómo lo veo yo para decir un profesional de la educación que es es un sujeto que articula yo diría que es un sujeto que articula articula que un saber pedagógico con un saber disciplinario y este es el primer punto de articulación pero no es el saber pedagógico solo no es el saber disciplinario solo es el punto de articulación en donde por otro lado tiene otras posibilidades de apoyo como son la psicología la sociología la antropología la cultura social y por otro lado el tema del contexto entender la institución donde trabajo el sistema educativo mi escuela y condiciones escolares la cultura escolar el ambiente escolar el contexto el grupo de maestros con los que trabajo yo pienso que algo que tenemos que empezar a trabajar desde las escuelas normales y también en las escuelas en todas las escuelas es ya no hay relación maestro-alumno eso era propio incluso de la premodernidad cuando el noble contrataba a alguien para ir con su niño las relaciones hoy en la escuela son entre grupos de maestros con alumnos en plural y entonces tenemos que tener los maestros no digo que seamos todos iguales pero si tenemos que tener metas comunes para poder trabajar con los estudiantes porque si no tenemos metas comunes vamos tironeando el caballo cada quien para donde se le antoja una dificultad una dificultad que tienen las escuelas normales y que tenemos que reconocerlas la primer dificultad cuando el alumno ingresa a una escuela normal ya tiene una idea de qué es la docencia porque cuando ingresó ya pasó por preescolar primaria secundaria y bachillerato ya si tú le dices qué es la docencia este yo lo he visto incluso con los arquitectos me tocó el año pasado estar con un grupo de arquitectos que en la universidad iba a construir unas aulas y lo primero que pensaron fue el pizarrón y los pupitres y yo les decía oigan ya no se trabaja así nunca le escupo en la cabeza que ya no se trabaja así los tuve que llevar a un aula y decir miren fíjese cómo está trabajando cómo hay una interacción para que ustedes vean que tienen que pensar aulas de otra manera después del sismo de los sismos de 2017 en México se reconstruyeron algunas escuelas cuando yo veo las escuelas que se reconstruyeron yo digo por una parte en ese momento estaba el modelo educativo de Nuño centrado en el aprendizaje en el estudiante en las actividades en la no memorización etcétera y por otro lado cuando uno ve lo que reconstruyeron reconstruyeron aulas del siglo XIX o sea con buenos materiales no lo dudo pero para el siglo XIX entonces no logramos que los sujetos empecemos a pensar que la docencia ya no requiere un pizarrón en frente un pupitre en frente y muchos escritorios para allá que la docencia hoy requiere otra forma de trabajar pero tenemos otro problema las instituciones formadoras de docentes replicamos ese modelo en serio y yo lo digo como profesor de didáctica que llego con mis estudiantes y les digo nuestro reto para aprender didáctica es que transformemos esta relación la primer sesión de clase de este semestre no sabían que hablar mis alumnos no sabían de que hablar yo les decía a ver pero digan siquiera porque se inscribieron decían tres o cuatro frases y no podían seguir pensando ¿por qué? porque están acostumbrados a que llega un profesor el primer día de clases y les da el programa y les dice vamos a trabajar de esta manera y ustedes van a hacer esto y no decirles a ver ustedes se inscribieron para aprender ¿qué? díganme ¿qué es lo que ustedes pensaron que querían aprender? no es fácil cambiar la relación implica mover dispositivos del aula pero implica mover un dispositivo más difícil el de acá porque todos tenemos alumnos y maestros un imaginario de cómo es la docencia y cambiar este nos va a costar mucho más trabajo que cambiar las aulas y hay lugares de práctica establecidos escenarios reales pero ¿cómo se garantiza que el docente de práctica sea un tutor real? cuando lo que hemos visto por lo menos en varias prácticas docentes es que el docente de grupo dice ¡ay qué padre que llegó el practicante! yo puedo dedicarme a hacer mis cosas y a ver que se las entienda con el grupo o sea realmente tenemos varios problemas ahí para poder transformar esta cuestión resignificar entonces la profesión docente implica en mi opinión dos cosas fundamentales un cambio en la cultura global que afecta la educación esto es pensar que el alumno va a aprender si logramos y solo si logramos que mi proyecto de enseñanza yo llego con un proyecto de enseñanza se encuentre se toque con su proyecto de aprendizaje no con su motivación no con la necesidad de acreditar el curso o de sacar buena calificación no sino que el alumno tiene que pensar yo que quiero aprender aquí y mientras el alumno no tenga proyecto de aprendizaje el proyecto docente puede ser maravilloso o puede ser terrible no sé pero si esto no entra en contacto difícilmente el estudiante tendrá condiciones para aprender y esto implica cambiar la cultura pedagógica y por otra parte cambiar la concepción de las disciplinas curriculares entre el tema de qué es académico y qué es cotidiano entonces requerimos una nueva perspectiva de la profesión docente si somos profesionales del aprendizaje y de la formación pero no somos profesionales perdonen que lo diga así medio medio en juego no somos profesionales de la enseñada o sea nuestra tarea no es solo enseñar sino es ayudar a construir proyectos de aprendizaje que es un poco más complicado porque si yo tengo 40 estudiantes cada estudiante va a tener una cabeza y una posibilidad de proyecto de aprendizaje significa resignificar la visión didáctica saben que este país pateó la didáctica las escuelas normales y las facultades de educación somos corresponsables en serio de lo que le pasó en la didáctica a este país le dieron una patada la sacaron de la escuela consideraron que la didáctica era una disciplina instrumental y sencillamente lo que hoy tenemos de didáctica es una caricatura instrumental que no sirve para nada enseñarlos a hacer portafolios enseñarlos a planear enseñarlos a hacer evaluaciones auténticas discúlpenme eso no es la didáctica la didáctica es una pregunta sobre cómo puedo construir situaciones de aprendizaje cómo puedo articular el proyecto de trabajo docente no sé esto cómo se enloquece ni idea este cómo puedo articular el proyecto de trabajo docente con que el alumno vaya armando un proyecto de aprendizaje me habla de otras cosas quiénes son nuestros alumnos tenemos la imagen de los alumnos que fuimos y no de los que son el otro día me puse a ver una película y mi esposa me decía está muy aburrida no no este la secuencia no va y yo lo que decía ¿por qué la quiero ver? porque quiero ver el lenguaje de la cultura juvenil la quiero ver por eso porque el lenguaje de la cultura juvenil cada vez me queda más lejos y entonces doy ejemplos que no son ejemplos porque nada más le van a servir al estudiante para decir qué chocho está mi maestro en vez de poderme acercar a las maneras y a las formas de pensar que ellos tienen yo no digo que sean buenas no digo que hayan sido formadas bien no digo que las redes sociales sean lo máximo lo que estoy diciendo es que ahí se están formando las formas de pensar de los alumnos y que si yo no las conozco no me voy a poder comunicar con ellos el martes el lunes que entré al salón de clase todos estaban con su celular todos estaban con su celular o sea no me veían y entonces se me ocurrió ¿por qué no inicio la clase pidiéndoles que en el celular busquen la imagen del profesor que escribió el artículo? y empezamos a trabajar la siguiente pregunta que se me ocurrió no estaba planeada mi clase así es ¿y la cara del profesor qué les dice? ¿qué tipo de persona es quien escribió este trabajo? pero si nosotros no empezamos a ver que tenemos que interactuar de otra manera con esta juventud regañándolos guarden su celular ya saben que cuando yo entro me tienen que no voy a ganar nada no voy a avanzar ¿qué significa educar en la era digital? cuando la imprenta se descubrió en el siglo XV Comenio formuló la didáctica general en 1657 en el siglo XVII un libro para todos los niños el mismo libro sabemos decirle todos a los alumnos saquen su libro del español y hábranlo en la página 32 vamos a hacer el ejercicio eso lo sabemos hacer pero resulta que esta generación hoy sabe usar Google y Google ya no es un libro ya es una multiplicidad de informaciones y cada vez más los alumnos conforme vaya avanzando su avance en el sistema escolar nos van a decir usted está diciendo esto pero Google dice también esto entonces todo esto y lo último pero las tecnologías también están cambiando las disciplinas y creo que las escuelas normales no estamos investigando los cambios en las disciplinas que las tecnologías están haciendo resignificar la profesión docente es el docente es una persona y un profesional no somos máquinas de instrucción o sea no todos nuestros alumnos van a aprender lo mismo esto yo creo que es algo que tenemos que hacer que entiendan todos los que crean sistemas de evaluación no hay un modelo de docencia no hay forma de tener estándares competencias que den cuenta de la complejidad saben que cada docente y yo cada vez lo veo más en mí cada docente cuando está en una situación didáctica lo que se tiene que preguntar o lo que me pregunto es cómo vamos a trabajar en este momento con estos alumnos qué puede funcionar no digo que no hagamos planeaciones yo llevaba mi planeación no digo que no planeemos pero también que nos preguntemos este grupo qué me está pidiendo en este momento y muchas cosas se nos van a ocurrir probablemente no lo pueda yo justificar trabajamos con ocurrencias no son ocurrencias que vienen de mi formación ocurrencias que vienen de las preguntas que me hago y ocurrencias que vienen de mi experiencia y de mis búsquedas los docentes siempre estamos buscando su planeación se enfrenta siempre al azar tomamos cientos de decisiones con urgencia las situaciones exigen actuar esto es yo no puedo decirle al grupo saben qué no entiendo qué está pasando ahorita pero déjenme reflexionar y la siguiente clase les digo qué vamos a hacer o sea si el grupo está muy nervioso en este momento si el grupo está muy alterado si el grupo está muy pasguato en este momento es el momento en que tengo que actuar no puedo darme el lujo de decir voy a reflexionar si tengo que reflexionar después si lo que hice fue lo mejor que pude haber hecho pero en el momento tengo que tomar una decisión y hay una expresión que utiliza Merieux que me fascina no perdón no es Merieux es Perrenou tengo que ser honesto con los autores es Perrenou dice hay un momento en que no tomar una decisión también es tomar una decisión yo sigo mi planeación porque eso es lo que yo había seguido ok no tomé la decisión de decir la altero porque este grupo está pasando por esto pero esa es una decisión y entonces tengo que asumir las consecuencias de la decisión que tomo asumirse como docente y a mí me parece que este sería el gran logro que podríamos tener las escuelas normales es inducir a que mientras alguien es mi alumno su aprendizaje es mi problema fíjense lo voy a tomar de un ejemplo médico si yo voy con un problema de salud con un médico me da un tratamiento y después me dice ah no se compuso ese es su problema o sea vea como le hace porque yo ya no lo que yo espero es que si el tratamiento no funciona esta persona pueda replantearlo y pueda decir entonces vamos a hacer estos ajustes a su tratamiento bueno si un alumno no aprende el reto de pensar que estrategias de formas didácticas de trabajo tengo que armar es mío su no aprendizaje es mi reto y este es un cambio en la formación de los docentes pero esto tendríamos también que llevarlo a la práctica en las propias escuelas normales y ya lo dije asumir que nunca acabamos de construir una estrategia convocar invitar crear enigmas que impulsen al aprendizaje necesitamos ¿saben qué? docentes entusiasmados con los alumnos no docentes fastidiados docentes entusiasmados algo me decía un estudiante ayer terminando la clase decía es que su entusiasmo nos comunica o sea si no podemos comunicar entusiasmo para el trabajo que estamos pidiendo el otro no lo va a poder realizar con gusto reconocer que la voluntad del alumno no puede ser forzada o sea podemos forzar muchas cosas al alumno sálgase del salón ahora va a ser de tarea un resumen de este capítulo ahora me va a contestar estas 10 preguntas por escrito podemos hacer que el alumno haga muchas cosas obligadas lo que no podemos hacer es que el alumno diga quiero aprender no sé si ven la diferencia y mientras no logremos que el estudiante diga quiero aprender todo esfuerzo que hagamos de aprendizaje es inútil trabajar desde el debate didáctico actual yo creo que se acabó la época de enseñar en realidad el movimiento escuela activa la puso bastante en duda yo pienso que hoy tendríamos que hablar de una época de reencuentro de proyectos proyecto docente con proyecto del estudiante freire no más un educador y un educando sino un educador educando y un educando educador reconozcamos una cosa colegas de las normales cuánto hemos aprendido nosotros con nuestros alumnos tenemos saberes tenemos muchos saberes pero muchos de ellos son gracias a la pregunta gracias al comportamiento gracias a la forma de ser de los alumnos que estamos teniendo borrar el término enseñanza aprendizaje para crear situaciones o ambientes de aprendizaje modificar la forma de planear pensar hasta dónde puedo acercar un problema a la planeación que estoy haciendo construir estructurar estrategias para el aprendizaje que posibiliten su construcción y desarrollo reconocer ya lo dije que el no aprendizaje es un reto aceptar que no existe la estrategia mejor que siempre se puede construir una estrategia alternativa que nunca acabamos de aprender que nunca acabamos de experimentar ojalá encontráramos los profesores un espacio para reflexionar lo que estamos haciendo con los alumnos porque si no podemos reflexionar lo que hacemos con los alumnos nuestro aprendizaje también se obtura el aprendizaje es resultado entonces de un proyecto del estudiante donde el alumno necesita construirlo como un proyecto personal tenemos alternativas que la escuela activa nos dio y que después retomó el tema de las competencias traducir el tema a un problema colocar un problema un estudio de casos un ABP pasar del modelo convergente al modelo divergente esto va a costar mucho trabajo ¿por qué? yo les decía Concomenio era el libro de historia tercer capítulo vamos a empezar con conquista de México y todos estamos en lo mismo el modelo divergente que hoy se está trabajando y veando como cuando nosotros empezamos a buscar en Google una información no sé si se han pasado dos horas en Google buscando información y abre uno una liga empieza a leer a medio lectura uno dice es que está saliendo este tema y está reinteresante y abre uno una segunda página y así se la va pasando o sea cambió el modelo de aprendizaje el modelo de aprendizaje ya no es un modelo secuencial no hemos investigado modelos de aprendizaje no secuenciales pero tenemos que empezarlos a reconocer si lo reconocemos en nosotros empecemos a reconocerlo en los estudiantes ojo no significa no los orientemos es diferente no significa no los ayudemos a sintetizar y organizar información ayudar a contar con información confiable diferenciar lo que tiene que ser memorizado de lo que tiene que ser aprendido y analizado y entonces yo tomo aquí de Merue esto si es de Merue dos conceptos que a mí me parecen importantes un docente debe siempre mantener obstinación didáctica y tolerancia pedagógica que eso ser obstinado didácticamente reconocer que nunca acabamos de aprender que nunca acabamos de encontrar la mejor estrategia de que siempre aunque esto me haya funcionado muy bien con este grupo tengo que repensarlo para el siguiente grupo tengo que encontrar otras formas de trabajo y tolerancia pedagógica reconocer que el alumno no necesariamente está en la clase para aprender pero que lo que si tenemos que pedir al alumno es un esfuerzo por crecer porque nuestra la tarea didáctica y aquí creo que la didáctica se diferencia del constructivismo mientras mientras el constructivismo le interesa cómo construye el sujeto sus conocimientos cosa que es válida y que hay que seguir utilizando no digo a tirarlo a la basura es importante y hay que seguir utilizando pero discúlpenme la didáctica nos interesa también la formación del sujeto el desarrollo de sus potencialidades el desarrollo de sus capacidades y eso es más que aprender entonces reconocer esta multiplicidad reconocer que el alumno tiene voluntad y que debemos invitar esa voluntad pero no la podemos obligar ahora usted se sienta aquí y aprende no me puedo me puedo sentar aquí lo puedo estar viendo pero no necesariamente voy a aprender y reconocer que la situación didáctica interpela la libertad del alumno pero no la puede dominar con lo cual nos crea un reto si esta situación didáctica no logró abrirte un proyecto de aprendizaje que otra situación didáctica se me puede ocurrir para tu caso complicado cuando se trabaja en secundaria me queda a mí más transparente que nada si nuestro sistema educativo tiene un gran agujero es en la forma como se trabaja en la escuela secundaria reconstruir la forma de ser docente es pasar de la clase frontal a una pedagogía del acompañamiento nuestra tarea entonces va a ser acompañar a los alumnos en sus proyectos de aprendizaje de preparar un tema construir una situación problema de encontrar formas para combinar síntesis de información con guiar orientar y acompañar sus búsquedas de crear entornos de aprendizaje y al mismo tiempo impulsar que busquen información fíjense no estoy diciendo no a la información estoy diciendo otra forma de llegar a la información desarrollar la capacidad de utilizar herramientas tecnológicas para generar situaciones de aprendizaje o sea recordemos a principios del siglo XX cuando apareció el cine y después la televisión para la pedagogía o para algunos movimientos pedagógicos eso fue satanizado eso quita la palabra del maestro eso quita el libro y el cine y la televisión entraron al aula y se quedaron hoy la tecnología entró al aula no entró al aula por la didáctica que hubiera sido lo adecuado entró al aula de manera si ustedes gustan este invasiva a través de quienes de los estudiantes de los estudiantes que cada vez más la van manejando y que por primera vez en la historia de la humanidad el alumno de un tema sabe más que el maestro de veras por primera vez y sobre todo conforme van siendo los alumnos más avanzados de tecnologías nos dan una y otra no queramos competir con ellos asociémonos asociémonos a ellos y cuando a mí este aparatito de veras este aparatito cuando a mí se me atora porque de repente se borra o no hace que cosas hace llama un estudiante y me dice ay profesor clica aquí clica allá y ya está trabajando sí entonces en vez de decir vamos a rivalizar no vamos a asociarnos vamos a asociarnos en lo que tú puedes desarrollar ya estudiantes de secundaria ya estudiantes en otros niveles saben usar tecnologías saben usar redes sociales etcétera ayudemos a que todo esto que sabe también lo pueden causar no digo de las normales porque obviamente lo pueden hacer este ayudemos a que estos estudiantes empleen las tecnologías también para el aprendizaje no queramos que desaparezca el otro yo le dije a los estudiantes yo sé que ustedes hacen este sus este sus whats y sus whats y sus face y todo eso yo sé que ustedes lo hacen y yo sé que lo van a hacer del curso y sé que del curso van a decir muchas cosas y sé que no me van a incorporar y estoy consciente de que no me van a incorporar si o sea porque porque también ellos han aprendido a conservar una estructura de su información que no quieren que el docente se entere no nos persigamos tratemos de ser docentes auténticos con nosotros y olvidemos que pueda pasar reconocer que formar es algo más que impulsar aprendizajes es potenciar al sujeto a realizar sus potencialidades creemosle retos al estudiante en la escuela normal para que se forme para que también arme construya su proyecto de formación a lo largo de de su trabajo reconstruir la noción de sujetos alumnos los alumnos ya son sujetos del siglo XXI para Prensky por ejemplo son nativos digitales a mi el libro que más me gusta debo reconocerlo en la orientación de uso de tecnologías es el de Prensky enseñar a nativos digitales porque me parece que es un libro que trata de voltear el asunto y decir cómo se puede trabajar en el aula con estos sujetos hay otras posiciones que dicen no nativos digitales sino residentes e inmigrantes pero reconocer una cosa hoy los jóvenes están conectados de múltiples formas yo lo mismo lo veo ahorita aquí veo tantos celulares moviéndose y no me percibo les puedo decir incluso les puedo decir porque la profesora me recordaba de un curso que vine aquí a Tijuana que cuando vine a un curso de normales aquí a Tijuana había un compañero profesor era 2012 había un compañero profesor que estaba en el fondo del curso con su celular así y seguía el curso y estaba con su celular y seguía el curso y estaba con su celular después de 15 minutos yo ya estaba medio nervioso y entonces decidí irme acercando despacito sin alterar y ya que estuve junto a él le digo compañero este ¿qué estás haciendo? voltea el celular y me dice estoy en el libro que usted dice que estamos trabajando o sea yo me quedé impresionado me quedé impresionado porque la idea que nos formaron a mi generación yo creo que ya su generación no es que el docente tiene que vigilar que no se distraigan y entonces si estaba en el celular estaba distraído entonces hoy hay otras cosas en que los jóvenes se están moviendo son capaces de desarrollar multitareas y tienen atención dispersa en un proyecto que hice en la UNAM de uso de tecnologías yo los veía como estaban en el Facebook yo estaba de observador los veía como estaban en el Facebook pero como cuando el maestro les preguntaba podían contestar y yo decía tienen múltiples formas de atención buscan el estímulo inmediato y esto es muy preocupante esta generación siempre se pregunta para qué me sirve y si no podemos contestar para qué me sirve tampoco podemos ayudar a conectarlos en su proyecto de aprender dan más relevancia a las redes sociales que a los proyectos escolares una noción diferente de orden disciplina y aprendizaje y donde aprenden lo significativo en la escuela o en Google y yo pienso que cada vez más los sujetos están aprendiendo más en Google entonces lo que tenemos que hacer es que Google entre al salón de clases y entre y se sepa manejar en los salones de clases cómo reconstruir la noción de adolescente y joven se tiene que ir más allá de las fórmulas clásicas la tecnología los más media etcétera han conformado sus intereses sus formas de aprender para comprenderlos es necesario saber compartir su forma de vida sus códigos lingüísticos sus expresiones no debemos renunciar a estarnos comunicando con ellos aprender sus códigos lingüísticos aunque nos parezcan enfadosos absurdos majaderos superficiales etcétera califíquenlos con todos los calificativos que quieran pero saben que son sus códigos de comunicación y en esos códigos ayer yo les decía nos miren en mi generación decíamos así pero ya no entiendo en su generación cómo dirían hasta que ellos encontraron la palabra seguimos el curso o sea finalmente podemos reconocer que tenemos diferencias etarias pero que podemos comunicarnos podemos entendernos en el salón de clases la tecnología y con esto voy a terminar la tecnología está realizando cambios en perspectivas disciplinarias pero saben que en las escuelas normales seguimos enseñando el español o las disciplinas como están escritas académicamente voy a adelantarme tantito y luego regreso Casani que es un investigador de temas de lectura lo que plantea es por qué en la escuela no estudia las prácticas vernáculas de lectura aquí llaman las prácticas vernáculas de lectura las que todos hacemos ya en nuestra vida cotidiana dice las prácticas vernáculas de lectura son autorreguladas son de lección libre son de ámbito privado yo tengo mi celular y si ustedes ven cada vez más todos defendemos que nuestro celular no es público o sea nuestro celular no es para que otra persona ande viendo qué es lo que andamos escribiendo en nuestros whats o escribiendo en nuestros mensajes personales etcétera es algo privado aprendidas informalmente y socialmente despreciadas y criticadas este vinculadas con la identidad y la afectividad dice cuáles son las prácticas de lectura académicas las reguladas por las instituciones las impuestas las que están en el ámbito social las aprendidas formalmente las socialmente prestigiosas las vinculadas con la institución y la información si regreso tantito entonces lo que el autor plantea se los planteo yo como un novato porque yo no soy experto en lectura mi tema de investigación no es lectura pero de repente viendo esto yo dije es que no lo puedo dejar de compartir en un programa donde se están trabajando formación de docentes inicial lo que dice Cassani dice la escuela solo privilegia prácticas letradas los alumnos pasan más tiempo en otras prácticas las informales las vernáculas la privada dice Cassani dice estamos cada vez más ante artefactos letrados textos físicos digitales mensajes sm whatsapp etc nadie sabe interpretar estos textos la generación actual ya no lee de principio a fin ha construido una forma de lectura global desde lo ecológico esto es y nos pasa ya también a nosotros a ver les voy a pedir que de Cassani lean lo que tiene que ver con educación que fue la lectura que yo hice hice una lectura ecológica no leía Cassani en sus planteamientos de lectura digital leía Cassani en lo que servía para una conferencia donde quiero ilustrar el pensamiento del autor entonces al decir ecológico voy entresacando y émico entender el punto de vista del sujeto entonces de alguna forma lo que está pasando es que yo pienso que si reconocemos esto que el autor está planteando de analizar la lectura vernácula podríamos reconocer lo que el alumno ya sabe hacer esto lo dice Cassani hay cosas que el alumno sabe hacer desde las cuales podemos iniciar la lectura académica no dice no hagamos lectura académica que no se quede esa imagen sino dice apoyémonos en lo que el estudiante empieza a hacer para hacer lo otro estudiemos los intereses de los alumnos en las prácticas vernáculas para incorporarlos en las prácticas académicas entender que lo que el alumno aprende por su cuenta identificar esas condiciones para trabajarlo Cassani sostiene que lo mismo encontró con problemas de enseñanza de las matemáticas yo creo que esto lo que muestra es que las escuelas normales también tenemos que empezar a investigar cómo se están transformando las disciplinas o sea que las disciplinas ya no son lo que fueron en un momento y tomé solamente dos gráficas del autor ahí está la referencia dos gráficas del autor donde el autor dice estamos frente a nuevas formas de leer frente a nuevas nuevas prácticas de lectura yo me hacía la reflexión México desde 2001 nos dicen que nuestros alumnos de secundaria no tienen habilidades lectoras la prueba PISA no será que no hemos encontrado formas de trabajar habilidades lectoras adecuadas a esta generación es una pregunta que me hacía no estoy diciendo que sea la causa pero no será esto uno de los problemas que tenemos este entonces concluye el autor leer es una empresa diversa abierta variable dinámica y compleja me llamó la atención las conclusiones hoy leemos más y es cierto hoy cada vez leemos más leemos de manera más diversa leemos artefactos idiomas multimodal o sea quien quiera manejarse en computadora alguna cosita en inglés tiene que entender para poder seguir en algún programa accedemos a textos de comunidades no familiares leemos más basura esto también hay que reconocerlo leer es más complejo y hay grados variables de comprensión lo que lo que Kazani cita yo ya no lo estudié para la conferencia pero lo que Kazani cita es este estudio que se hizo en Brasil donde 80 niños que en la escuela estaban clasificados como niños que no podían multiplicar en el aula resulta que cuando acompañaban a sus padres al mercado si podían calcular cuánto costaban 14 piñas o cuánto costaban 27 mangos y entonces decía a ver que es no saber multiplicar o quizá la multiplicación formal de la escuela no se basa o no se apoya en formas probablemente rudimentarias probablemente de sumatorias de formas de sumar que tiene el estudiante para resolver algo práctico que cuestan 14 piñas y entonces si no conocemos ese procedimiento probablemente no le podemos ayudar al alumno a desarrollar el conocimiento de la multiplicación entonces ya para concluir sería la última lo que estoy planteando para las escuelas normales es que necesitamos investigar nuevos temas para fortalecer la formación y la práctica docente esto es nuevos temas saben que las escuelas normales necesitamos pensar cómo vamos a renovar los contenidos de nuestros planes de estudio tal cual lo digo así cómo vamos a renovar los contenidos de los planes de estudio algo que en las facultades universitarias nos es un poquitito más fácil porque a mí no me están pidiendo que siga un programa no me están pidiendo que siga una bibliografía si yo encuentro una lectura de un artículo de hoy o de un libro que apareció esta semana y que me parece relevante yo lo puedo incorporar al trabajo de mis estudiantes y es algo que las escuelas normales como instituciones de educación superior tendríamos que empezar a poder lograr lo cual significa tener con mucha claridad cuál es el corazón de los saberes que tenemos que formar y entonces actualizar la formación pedagógica para ir más allá de elaborar proyectos hacer un portafolio o una evaluación auténtica a mí me parece que si nos quedamos aquí seguimos manteniendo la idea de formar un práctico no un profesional actualizar la investigación sobre el debate actual de cada disciplina en el marco del impacto que las tecnologías tienen en los sujetos yo pienso que esto que Cassani ha hecho en la lectura probablemente aparezca también en otro tipo de disciplinas y pienso que tendríamos que preguntarnos hasta dónde nuestro currículo está abierto a problemas de la realidad esto es los estudiantes van a prácticas a las escuelas ahí se supone que lo que aprendieron en la normal lo llevan a la escuela no habría una forma en que los problemas que se encuentran en la práctica sean problemas de reflexión también en la normal o sea sea una especie de retroalimentación de lo que está pasando allá hay algo que yo digo permanentemente miren yo trabajo en una facultad universitaria ciertamente me formé en una escuela normal hoy trabajo en una facultad universitaria no saben el viacrucis y utilizo esa palabra que es que uno de mis estudiantes diga quiero hacer una tesis sobre una escuela pública no saben el viacrucis que es la última de mis estudiantes tardó más de seis meses en que le dieran autorización de entrar a una secundaria porque quería hacer un tema tan tan peligroso que era cuál es la idea de docente que tienen los estudiantes de tercero de secundaria fíjense la peligrosidad del tema un estudiante de tercero de secundaria hoy qué idea tiene sobre su docente como estaba en marcha todo lo de la reforma porque esto fue en dos mil dieciséis toda la reforma pensaban el director y pensaron los directores generales etcétera que íbamos a supervisar o a evaluar qué lo que queríamos y lo que el estudiante quería conocer a mí me parecía totalmente significativo qué piensa un estudiante de hoy de una escuela urbana de su docente pienso que sería una pequeña tesis que ayudaría a entender ustedes tienen la pepita de oro en sus manos discúlpenle que lo diga yo así ustedes pueden entrar a todas las escuelas primarias preescolares y secundarias este casi con la puerta con las dos puertas abiertas entonces pensar que puedan hacer investigación las escuelas normales yo diría sí ojalá hagan mucha investigación pero que hagan la investigación que el sistema educativo mexicano tiene y en la pepita de oro que tienen que son las escuelas una última reflexión para concluir si yo reviso la historia del pensamiento pedagógico mexicano incluso la historia donde yo me formé yo me formé con los grandes maestros con los libros de los grandes maestros de las escuelas de la escuela normal de los años 40 y 60 del siglo pasado y eran libros producidos en las escuelas normales y hoy ese papel que la escuela normal tuvo ya no lo tiene y me parece que por historia por necesidad porque ustedes son los que están en contacto más directo con la práctica docente no solamente con la práctica docente en las normales sino con la práctica de las escuelas de práctica que son una enorme riqueza me parece que por todo esto ustedes pueden construir y orientar su investigación hacia esta realidad que este país reclama urgentemente reclama a gritos conozcan la escuela secundaria conozcan la escuela primaria conozcan qué le pasa al maestro conozcan cómo son los alumnos conozcan qué dificultades se tienen para trabajar con adolescentes o con púberes en este momento o sea seguimos con imágenes de pubertad y de adolescencia que capaz que ya no se corresponden los niños de segundo de primaria ya están hablando de que tienen novio y novia no me imagino cuando lleguen a los 10 años si ustedes si lo saben entonces yo pienso que tenemos que empezar a dejar los libros de psicología clásicos y empezar a preguntarnos cómo son los niños que tenemos enfrente en este momento muchas gracias muy bien el espacio que compartimos sin duda aquí en este conicen da evidencia del compromiso que tenemos para seguir mejorando ese yo profesional queda abierto el micrófono no sin antes algunas preguntas que ya fueron enunciadas y que aquí compartiré con el doctor una pregunta es qué hacer cuando los docentes de las escuelas normales no se comprometen para avanzar en los requerimientos que exige la docencia yo también trabajo en instituciones yo también coordino un programa de posgrado yo sé que no toda la planta responde como uno quisiera pero saben que este si uno tiene que ejercer una tarea de liderazgo y el liderazgo es el reto de saber convocar no digo que lo voy a lograr de la noche a la mañana podría decirlo pero que no salga muy fuerte que un día le tuve que decir a un profesor ¿sabes qué profesor? el siguiente semestre no das clase ¿y por qué no doy clase doctor fulano de tal? ¿por qué yo no doy clase? porque tus alumnos pidieron que no le sigas dando clase porque has hecho A B C D y E con ellos el coraje que hizo conmigo no se los puedo comentar pero después del coraje se acercó con una de las personas que trabaja conmigo se desquitó y le dijo el profesor me odia me trae en tirria quien sabe qué pero le dijo pero quiero cambiar ok y entonces empezamos a trabajar en qué puedes hacer para cambiar no es fácil o sea no es fácil y yo digo que los puestos de dirección yo le digo a mis colegas nos hacen tragar saliva gruesa ¿sí? pero yo no le contesté ni siquiera le alcé la voz no le contesté sencillamente le dije tengo que tomar esta decisión porque los alumnos han expresado esto ahora quieres cambiar vamos a ver cómo podemos ayudarte a cambiar ya como un trabajo colectivo entonces yo pienso que quienes estamos en puestos de conducción siempre lo he dicho el nombramiento nos lo dan usted va a ser el coordinador del posgrado ah que bueno ya tengo mi estrellita ya soy el coordinador ok el liderazgo académico lo tengo que conquistar y el liderazgo académico lo conquisto con ideas con actitudes con formas de tratar a la gente si ustedes gustan con un principio muy bobo que le aprendí en los años 70 a la dinámica de grupos se acuerdan que en los años 70 en cuarto de normal había dinámica de grupos que le aprendí a la dinámica de grupos que es todo grupo que no se reúne para trabajar para reír y divertirse no puede avanzar como grupo entonces que hago busco reuniones con pretexto de cualquier cosa en donde podamos hacer otra cosa que no sea la académica pero que también hagamos la reunión académica pero cada uno de nosotros sobre todo los que tienen tarea directiva tenemos que esforzarnos por encontrar cómo ejercer un liderazgo y no una imposición aunque tomamos tengamos que tomar decisiones no agradables aquí dos preguntas que se pueden englobar de alguna manera cuál es la importancia de la vocación motivación de los alumnos normalistas en la reconstrucción de la profesión docente y en el reto que el reto es formar docentes para una sociedad diferente al momento que él egrese ya que los alumnos serán diferentes esa evolución social del alumno y normalista también el estudiante dentro de cinco años serán los estudiantes dentro de cinco años serán distintos al de hoy por supuesto pero si el estudiante no no aprende que el trabajo docente es un trabajo en permanente reestructuración y por eso le puse reconfiguración porque es en permanente reestructuración no es una a ver que profesión es estable por favor la medicina es una profesión estable iríamos con un médico que aprendió medicina en los años cincuenta y sigue con las tecnologías de los años cincuenta imagínense que cirugía nos haría este para hacer una cirugía de corazón casi nos abriría medio estómago no cuando con otros aparatos se puede hacer con tres pequeñas incisiones que profesión no cambia entonces pienso que un reto que tenemos como profesión es cambiar primero cambiar lo que hacemos en las escuelas normales y en ese cambio le vamos a estar enseñando al alumno o vamos a estar trabajando con el alumno que si él cuando salga él va a tener que seguir reconstruyendo su profesión docente permanentemente por eso me gusta el pensamiento de Tardif honestamente o sea lo que yo ahí no dije es por donde van mis amores pero porque me gusta el pensamiento de Tardif porque el pensamiento de Tardif le da un espacio muy significativo al papel de la experiencia como la experiencia no estoy diciendo solo la experiencia o sea no estoy diciendo eso Tardif no dice solo la experiencia dice hay saberes curriculares dice hay saberes de ciencias de la educación pero también hay experiencia y es esto lo que va a permitir ir avanzando y reconstruyendo hay algo de motivación ahí ¿no? vocación motivación a ver este motivación en muchas ocasiones es algo superficial y yo ayer hice también el ejercicio con los alumnos le dije a un grupo les voy a dar un punto extra y luego luego y les dije pero ¿cómo creen que les puedo decir eso? ¿cómo creen que les puedo decir que les voy a dar un punto extra si estamos hablando de otra cosa? precisamente son las trampas que hacemos los maestros cuando no podemos hacer que ustedes tengan un proyecto de aprendizaje ¿sí? entonces el alumno que está en la escuela normal sí tendría que preguntarse ¿por qué estoy en la escuela normal y para qué estoy en la escuela normal? y si él está a fuerzas en la escuela normal no hay forma de que desarrolle un proyecto de aprendizaje ¿sí? no hay forma ahora hay un libro muy viejo 1974 de Bocholavsky Orientación Vocacional una Estrategia Clínica ahí Bocholavsky dice que lo que sí se puede desarrollar es una identidad ocupacional y entonces si la persona se compromete puede desarrollar una identidad con la profesión docente pero tendríamos que crear un entorno de entusiasmo en la escuela normal para que el estudiante vaya avanzando hacia allá muy bien sobre cuestiones de planes y programas de estudios si cada normal diseñara sus programas cuáles serían los riesgos cuáles los beneficios cómo sugiere articular su propuesta de que el docente debe identificar la demanda curricular generacional con la currícula institución y las ordenanzas per se cómo trabajar desde el currículo de las escuelas normales para que el alumno se forme con las competencias para implementar la transversalidad de los contenidos de las asignaturas de secundaria y de igual manera la falta de autonomía para elaborar planes y programas en educación normal ha llevado a que las autoridades de la SEP hayan quitado la didáctica en las licenciaturas yo preguntaría ¿por qué tenemos miedo a asumir una responsabilidad? ¿por qué tenemos miedo? a ver yo me muevo en ambientes universitarios una facultad de contaduría no dice díganme cuál es el plan oficial de contaduría más tenemos el caso de la UNAM donde podemos tener entidades académicas por ejemplo la FES Zacatlán la FES Aragón y Ciudad Universitaria que tienen tres planes de pedagogía diferentes podemos tener el caso de la autónoma metropolitana que tiene planes de arquitectura diferentes en Azcapotzalco y en Xochimilco planes de psicología diferentes en Iztapalapa y Xochimilco realmente pasa algo con esa diferencia yo diría que si conservamos el corazón de saberes no pasa no pasa porque se forma un psicólogo se forma un arquitecto y ya no me acuerdo que otro ejemplo di pero se forma un profesional lo que pasa es que se hace énfasis y entonces yo que esperaría a mediano plazo primero si esperaría que las escuelas normales con responsabilidad dijeran que se requiere para formar un profesor un docente que saberes se requieren del ámbito de las ciencias de la educación del ámbito de la pedagogía del ámbito de la didáctica y del ámbito de las de las disciplinas que va a trabajar y del ámbito de los conocimientos auxiliares psicología sociología etcétera que se requiere pero después yo esperaría que con el tiempo se pudiera decir oye quieres ver donde se enseña didáctica del español de una manera extraordinaria vete a estar normal porque ahí se ha conjugado un grupo que trabaja didáctica del español fabuloso pero quieres ver didáctica de la ciencia vete a esta otra normal porque en esta normal didáctica de la ciencia tiene un desarrollo increíble o sea que esperaría lo que está pasando en el ambiente universitario en el ambiente universitario de repente recibimos alumnos en que uno les dice oye pero por qué te inscribiste acá si te quedaba más cerca aquella facultad y te dice es que leí el plan de estudios y la orientación de este plan de estudios me pareció mejor entonces empezaríamos de alguna manera a competir académicamente no estoy hablando de una competencia que dé puntos sino de una competencia académica en términos de decir yo estoy ofreciendo este plus de formación yo no veo riesgos siempre y cuando asumamos que la profesión docente tiene saberes sine qua non si coloqué las láminas de Chulman Tardif y Gautier Pernu y Freire es porque yo pienso que las normales hoy tendríamos que preguntarnos un profesional de la educación desde qué perspectiva o en qué perspectivas o retomando qué posiciones este las ciencias de la educación la pedagogía tiene distintas escuelas el gran problema perdón que ya me extendí en esta respuesta pero el gran problema que tenemos en nuestra carrera perdonen que lo diga así es cuando uno va a estudiar psicología muy rápido le dicen esto es conductismo esto es constructivismo esto es teoría del campo etcétera cuando uno va a estudiar sociología muy rápido le dicen estructuralismo funcionalismo marxismo no se diga en filosofía cuando uno estudia docencia nos enseñan todo planito y chato perdonen pero todo planito y chato a poco nos enseñan la diferencia entre un modelo de didáctica tradicional y un modelo de didáctica de la escuela activa a poco nos enseñan que en la didáctica tradicional lo más importante es el docente el contenido y en la didáctica de la escuela activa es el interés y la actividad del niño nos enseñan didáctica planita hay que planear planito no sé si ven nos enseñan pedagogía como si pedagogía y ciencias de la educación fueran lo mismo cuando son paradigmas diferentes si entonces y digo intencionalmente paradigmas pedagogía es una disciplina construida en el siglo XIX desde la filosofía que hoy se está replanteando me parece correctísimo y ciencia de la educación es una disciplina construida con dos vertientes a principios del siglo XX una francesa otra estadounidense la francesa más pegada a Durkheim la estadounidense o más pegada al funcionalismo la estadounidense más pegada a una visión interdisciplinaria pragmática en John Tui pero no enseñamos eso enseñamos chatito como si fuera una doctrina que habría que enseñar y no un pensamiento educativo al que hay que acercar al estudiante y también dejar que el estudiante tome lecciones o sea yo tomo más elecciones didácticas por la didáctica francófona que por otro modelo didáctico es una elección yo no les estoy diciendo sigan mi pensamiento lo que estoy tratando de decir es mi elección didáctica está orientada desde aquí que puedo tomar elementos latinoamericanos los retomo que casi no tomo elementos de otros países casi no los tomo si me explico pero entonces yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo y esto es lo que tendríamos que buscar que el docente pueda decir yo hago esto porque sigo a Piaget ok quiere seguir a Piaget sigue haciendo eso pero es el docente el que tiene que tener autonomía en las decisiones que vaya tomando de acuerdo a las teorías que asume esto es muy complicado yo sé sé que no lo vamos a lograr en una generación pero también ¿saben qué? deseo que ya iniciemos con la experiencia para que logremos que en una dos o tres generaciones esto lo tengamos establecido hoy en las universidades nadie se cuestiona por qué aprobar un plan de estudios de contaduría o de administración etcétera lo que nos piden a las universidades es que cumplamos con las regulaciones que hay para formar un plan de estudios que es cuántos créditos que que el plan de estudios responda al corazón de la disciplina y que el plan de estudios sea aprobado por la dirección general de profesiones o sea nos piden varias cosas tenemos regulaciones para construir planes de estudio pero los podemos construir yo digo que en las escuelas normales habría que hacer regulaciones sí habría que hacer regulaciones y habría que encontrar cómo aprobar esos planes de estudio quizá tengan que ser organismos estatales no lo sé o sea pero si estamos hablando de transformar el sistema educativo pues tomemos la palabra y empecemos a pensar esta transformación que implica otra pregunta doctor ¿qué opinión le merece la propuesta de otorgar plazas agresados de escuelas normales en el momento histórico actual en México es mi reflexión es mi posición yo pienso que si alguien se forma en una escuela normal tiene derecho a una plaza por una razón no pero quiero dar el argumento quiero dar el argumento porque el Estado lo formó como profesor entonces hay una responsabilidad cuando yo estudio en una universidad porque yo estudié normal y después estudié pedagogía cuando yo estudio pedagogía pedagogía me habilita para hacer múltiples desempeños profesionales para orientar diseños curriculares para hacer programas de formación docente para hacer sistemas de evaluación para planificación para política educativa etcétera o sea un egresado de psicología o de pedagogía tiene un mercado laboral muy extenso un egresado que tiene el título de docencia en que se puede desempeñar me parece que lo único en lo que se puede desempeñar es en docencia ahora ahí tomaría elementos de lo que están haciendo otros países por ejemplo rigor en el ingreso rigor en el proyecto de formación así que sea un proyecto de formación riguroso y de altura tercero colocaría un examen a mitad del avance para qué no para correr no para señalar porque los exámenes en México se han establecido para cosas terribles horribles sino para retroalimentar para que el examen fuera una retroalimentación a toda la escuela normal en términos de esta generación en qué se está formando y en qué está fallando de manera que te quedan dos años como escuela normal para revisar lo que estás haciendo para corregir lo que estás haciendo y para formar bien a este sujeto que va a egresar de tu escuela y al cual tú le vas a dar un título y al cual tú vas a certificar ¿sí? entonces esa sería mi idea de examen por eso digo no es un examen si ustedes ven mis escritos lo que he escrito es México ha aplicado mucho exámenes pero se queda en la medición lo último que dije es es como si el seguro social cerrara todas sus clínicas y solamente mantuviera los laboratorios de análisis clínico tiene usted un problema de salud hágase una química sanguínea ya tengo la química sanguínea ahora qué espérese hágase dentro de seis meses otra química sanguínea y veamos cómo sale o sea así han hecho los exámenes en México discúlpenme nos dicen los alumnos tienen no sé 92 puntos o 300 puntos no importa en matemáticas bueno y y qué vamos a hacer y qué significa o sea dicen que medir es evaluar no medir es la primera etapa para pasar a una etapa de evaluación la etapa de evaluación sería interpretar pero como no hay una visión de retroalimentación sino hay una visión de clasificación que es diferente o sea usted tiene tanto puntaje le corresponde esta clasificación cuando yo digo aplicar un examen a media etapa de la formación normal no estoy diciendo clasifiquen a los estudiantes no estoy diciendo eso estoy diciendo otra cosa que es analicen cuáles son las fortalezas que estos alumnos han adquirido pero también las deficiencias que están mostrando pero en la etapa de formación no cuando terminaron la etapa en la etapa de formación y entonces escuela normal ahora sí a la generación dos mil diecisiete o no sé qué a esta generación qué estrategias te vas a dar para lograr que queden concluyan su formación como licenciados en docencia pero entonces utilizo el examen como fue creado la creación del examen la historia del examen es para apoyar el aprendizaje no para clasificar discúlpenme pero Comenio capítulo diecinueve de Comenio habla sobre el método porque Comenio no tiene ningún capítulo sobre examen habla sobre el método dice aplique el examen y una vez resuelto el examen con su examen cada estudiante mande levantar a dos y pídales que en voz alta discutan la pregunta mientras tanto cuide que cada alumno corrija lo que tenga que corregir para que terminado el ejercicio nada quede de error fíjense la visión didáctica en la que coloca Comenio el examen lo coloca como sistema de aprendizaje ya tengo colegas en la universidad que lo están haciendo y les está funcionando bien en serio tengo una colega en medicina que trabaja bio como se llama bioquímica que trabaja bioquímica que directamente aplica el examen lo califica lo regresa a los estudiantes y ahora vamos a discutir pregunta por pregunta ¿por qué? porque lo que queremos es que el examen sea un instrumento de aprendizaje no un instrumento de sanción y también ha hecho y me parece efecto la he felicitado que les dice ¿saben qué muchachos? este examen yo no se los voy a recibir porque estas calificaciones no son ustedes lo vamos a repetir ustedes van a estudiar lo vamos a repetir y van a mostrarse ustedes que pueden hacer cosas mejores que estas y les crea el reto y luego me dice ¿y sabes qué? y mejoraron la calificación pues claro que mejoraron la calificación si lo que les estás dando son las condiciones de aprender entonces ¿qué queremos desde el punto de vista didáctico de un examen? ¿clasificar o ayudar a aprender? y entonces si lo que queremos es ayudar a aprender sí podríamos aplicar un examen en la escuela normal pero no para decir miren esta normal que mal andan y en aquella normal que bien andan o aquí tenemos tres estrellitas y cinco que no sabemos qué hacer no todos son nuestros alumnos y tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para formarlos bien como ellos se merecen disculpen lo enfático por último doctor ¿cuál es su opinión sobre los ambientes virtuales y la pérdida de relación entre el maestro y el alumno y el desarrollo de las competencias sociales y emocionales empatía tolerancia comunicación trabajo colaborativo a ver este cuando yo digo ambientes virtuales no estoy diciendo el docente esté afuera el docente puede estar perfectamente adentro el docente puede estar ideando esto yo les daba ahorita un ejemplo con el que empecé mi clase ayer por favor busquen quién es esta persona busquen su foto díganme la foto qué les dice de la persona para después pasarlos a qué a qué encontraron en el escrito no era para quedarme ahí pero podemos estar en el ambiente virtual con los alumnos ¿por qué no? ¿sí? este ahora si ustedes lo que me están preguntando es por educación a distancia en educación a distancia también el profesor está también está presente hay muchos mitos en educación a distancia de que es más fácil que la presencial no es cierto es más complicada requiere una programación mucho más cuidada México no lo sabe hacer también es cierto o sea México cree que tengo el plan de estudios o el programa normal lo convierto a PDF y ya lo tengo para virtual no virtual implica poder usar la tecnología en toda su magnitud la otra cosa es es que un profesor puede atender muchos en virtual no puede atender menos que en presencial porque cada alumno me va a poder escribir este y me va a poder escribir a la hora que se le dé la gana yo podría poner un reglamento en términos de decir yo contesto hasta las 9 de la noche o yo solo contesto entre 8 y 9 de la noche pero de que voy a tener que contestar voy a tener que contestar ¿sí? este y la otra cuestión el tema de competencias sociales y emocionales si ustedes ven los documentos de la OCDE en los documentos de la OCDE está glosado casi textualmente como lo glosó México como lo glosó este el modelo educativo 2018 17 está casi glosado idénticamente y están pensando en un desarrollo emocional para incorporarlo a la empresa para incorporarlo al trabajo cuando yo hablo de didáctica y de formación si está lo emocional pero está lo emocional como potencia del sujeto y es diferente o sea es diferente porque todos somos sujetos de emociones yo ahorita incluso dije me excedí en mis emociones al responderles este puedo reconocerlo les pido una disculpa pero no no me siento incómodo conmigo porque finalmente no puedo separar mi parte de pensamiento de mi parte emocional y tengo que encontrar en mi trabajo con los alumnos un equilibrio ético en cómo me comunico con ellos me queda clarísimo ¿sí? por eso yo regreso al tema didáctico y no retomo el tema de competencias esa es como mi recomendación un absurdo lo que hizo la reforma porque si ustedes ven en habilidades socioemocionales que le llamaron habilidades socioemocionales para primaria solamente primaria regular solamente hay media hora en secundaria se confunde con tutorías y en bachillerato sencillamente ya no existió o sea yo pienso que nos dieron a tole con el dedo muy bien pues bueno transformar y fortalecer la educación normal es el gran reto que debemos de asumir no podemos ni debemos regresar a nuestras instituciones siendo y haciendo las mismas prácticas queda entonces la invitación para reflexionar y repensar la formación inicial para construir una visión de vanguardia que atienda las necesidades actuales de un mundo globalizado vamos a ver